Detalles de algunas recomendaciones para las fiestas, ¿no es cierto? Siempre decimos que cada grupo familiar que convive en un domicilio es como si fuera una burbuja, un grupo de personas que tienen un riesgo similar. Entonces, siempre intentar pasar las fiestas. Un grupo familiar puede convivir con otro grupo familiar, otra burbuja. No más de tres grupos familiares, sobre todo en la ciudad donde tenemos muchas dificultades para hacer lugares abiertos, ¿no? Y cuando estén dentro de un lugar que no sea abierto, es decir, que no tengan ni balcón, ni jardín, ni patio, ni terraza, si esa es la situación, ventanas abiertas de par en par, por más calor que haga, ventanas abiertas de par en par, y sobre todo dentro del lugar donde vayan a pasar las fiestas, cada grupo familiar, cada burbuja que convive. Sería ideal que tenga una pequeña mesa, una mesa separada de la otra por metro y medio, que puedan compartir el espacio, que puedan compartir el momento, que se puedan saludar, por supuesto, y brindar juntos, pero que en el momento de comer, que es cuando nos sacamos el barbijo y perdemos esa capacidad de cuidarnos más intensamente, cada mesa contenga a las personas con las cuales convive. Entonces, se trata de intentar disfrutar, pasar este momento tan importante, tan particular, tan especial, tanto emocional, afectiva, como para muchas personas también, desde el punto de vista religioso, que podamos pasar este momento, pero con ciertos cuidados, con cierta protección. Siempre los utensilios que sean los mismos de cada uno, que no se compartan esos utensilios, y luego, por supuesto, durante todo el periodo que no estén en la comida, vuelvanse a poner el tapabocas, es incómodo, parece difícil o raro estar en unas fiestas en un domicilio, todos con tapabocas, es el lugar donde nos podemos contagiar. Hoy, la circulación viral que tenemos en la comunidad, significa que cuando uno junta más de dos burbujas, la probabilidad de que alguno de todos ellos esté portando el virus, sobre todo cuando esas burbujas han tenido relación social en estos últimos días, la posibilidad es franca, es cierta, y por lo tanto, más allá de que todos nos sentamos bien, sanos, y que sintamos que no tenemos ninguno de la enfermedad, o nos conozcamos mucho, tengamos mucho conocimiento entre nosotros, alguno puede portar el virus, nos tenemos que cuidar. En las fiestas cruzamos muchas generaciones de personas. Les pido, por favor, que hagamos el esfuerzo de disfrutarlas, de pasarlas con los cariños, con la familia, con las amistades, pero con estas pequeñas recomendaciones para que nos podamos cuidar. Muchas gracias. Ministro y funcionarios, buenos días, ¿cómo les va? Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Bueno, recién usted, Ministro, estaba dando algunas indicaciones o refrescando esas medidas de cuidado que ya llevamos hace tantos meses, pero lo cierto es que hoy, ya un día del 24, se espera en la Ciudad de Buenos Aires un día de mucho movimiento, en lo comercial, se registró ayer en las zonas comerciales de Avellaneda, de 11, en Avellaneda prácticamente la avenida Nazca era una peatonal, de gente sin ningún tipo de cuidado sanitario, sin barbijo, sin distancia social. ¿Cuál es el mensaje concreto que se está dando, además de este nivel de medidas de prevención, ante lo que ya entiendo que se está marcando como, no solamente un cambio de tendencia, sino una clara suba de casos en la Ciudad de Buenos Aires? Hacer 8.000 a nivel general y la Ciudad de Buenos Aires más de 700 casos. ¿Cuál es el nivel de preocupación? Y si evalúan, de cara a la temporada de verano, hacer un cierre o limitar el turismo, teniendo en cuenta también que el gobierno está evaluando, hacer un cierre de fronteras para mitigar o limitar lo que es el ingreso del exterior. Gracias. Cuando nosotros miramos las investigaciones epidemiológicas, siempre cada día que pasa, los nuevos enfermos, nosotros hacemos una entrevista, una investigación epidemiológica de cómo fueron sus últimos días, quiénes fueron sus contactos estrechos, cómo potencialmente se pudo haber contagiado. Cuando uno mira la información de las investigaciones epidemiológicas, un número significativo de ellas han tenido encuentros sociales, familiares, escolares y laborales en espacios no muy seguros, cerrados, semicerrados, con algún nivel de ventilación. Es decir que este aumento de casos de estos días parece representar las dificultades que tenemos en el mes de diciembre, mes de cierre del año, de un año tan difícil como el que tuvimos, de poder mantener las medidas de cuidado. Eso es un componente muy importante porque es lo que nos indican las investigaciones. Por supuesto que la circulación en el espacio abierto público también nos preocupa. Y un poco como vos decías, Rodrigo, allí la cuestión es, nosotros tenemos que sostener el tapabocas puesto, sobre todo si vamos a un lugar comercial, tenemos que, si vemos que hay muchísima gente, tenemos que personalmente mantener la distancia. Es una cuestión de decisión de cada uno de nosotros de aportar algo para el cuidado individual, para sus seres queridos, sobre todo los que va a haber en estas fiestas, y también para el cuidado colectivo. Entonces allí nosotros vamos a intensificar los controles, por supuesto que el gobierno de la ciudad lo va a hacer, pero nosotros no podemos poner en cada ciudadano, en cada domicilio, en cada lugar de trabajo, un policía. Esto no se gestiona de esta manera, se gestiona con la convicción de que cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Nosotros como gobierno, comunicar transparentemente, mostrar la información, tener el sistema de salud preparado, y sobre todo intensificar investigación, rastreo y testeo, que es lo que estamos haciendo. Y todos nosotros, incluidos los funcionarios, como ciudadanos, haciendo un esfuerzo, dialogando con nuestra familia, con nuestros seres queridos, refocalizando en que los cuidados no son muchos, pero son elementales, y que todos en cada día aportemos lo que podemos aportar, que seguramente no va a ser lo mismo para cada uno de nosotros, pero sí estar dispuestos para aportar algo. Vuelvo a insistir, a lo largo del mes de marzo, abril y mayo, completaremos la vacunación de los grupos de mayor riesgo, y por lo tanto el potencial rebrote o el rebrote que tenemos por delante será un rebrote que dañará mucho menos a nuestra comunidad. Necesitamos hacer el esfuerzo hasta ese tiempo de seguir con estos cuidados que estamos hablando. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro, funcionarios. Fabián Walden, de FM La Patriada. En primer término, bueno, todos sabemos que está viajando hacia Rusia el avión para traer de vuelta las 300.000 unidades. Falta todavía la aprobación del ANMAT, no solamente para los menores de 60, sino también la certificación para los mayores de esa edad. En primer lugar, preguntarle si apenas esté aprobado por el organismo autárquico nacional, usted se va a dar la vacuna. En segundo lugar, qué opina de aquellos que ponen una... Ya lo ha dicho, pero para que lo reitere, en función de lo que está escuchando la gente en los medios, de hacer una campaña ideológica al respecto de la vacuna. Y la tercera tiene que ver con la novedad de que si se aprueba durante el fin de semana, empezaría a aplicarse el próximo lunes en la República Argentina. ¿Qué cantidad de dosis recibirá de parte del Gobierno Nacional? Supongo que esto ya está previsto. Y por último, y para terminar, por lo menos antes de Navidad, ¿cuáles medidas restrictivas y cuáles controles van a aumentar en la ciudad en función de lo que le preguntó el colega anteriormente? Muchas gracias. Gracias a vos, Fabián. Hiciste un libro de preguntas. Vamos uno por uno. Yo lo he dicho muchas veces y todavía, y lo sigo insistiendo porque todavía no he podido verlo en detalle. Nosotros de las vacunas necesitamos la información técnica precisa para poder opinar. Hasta el día de hoy conocemos la información técnica precisa de la vacuna de Pfizer porque ha presentado en organismos acreditantes, inclusive en la ANMAT, pero el organismo americano ha abierto la información, la hemos podido ver y ha sido publicada en una revista científica, hemos visto las publicaciones de AstraZeneca, hemos visto las presentaciones en organismos acreditantes de la vacuna moderna y estamos esperando la opinión técnica de la ANMAT, que para nosotros es un instituto muy prestigioso y confiamos mucho en su palabra. Así que cuando nosotros podamos ver la opinión de la ANMAT o una publicación científica que el grupo Gamaleya se ha comprometido a hacer en este mes de diciembre en una revista internacional con arbitraje, voy a poder tener una opinión personal. Pero me quedo con tu pregunta que me parece muy simbólica, es cuando me preguntaste si yo me iba a vacunar. Y es muy importante este tema porque si no todos nos confundimos. Las vacunas van a tener grupos a los cuales precisamente van a estar indicadas en cada momento según la cantidad de dosis que lleguen. Y yo no estoy incluido en el grupo de estas dosis, con lo cual es muy importante entender para cada una de las dosis que van llegando cuál es la indicación del gobierno nacional de cuál es el orden de prioridad que se van aplicando las vacunas. De manera que las primeras vacunas, vos sabés que están viniendo 300.000 vacunas de la primera dosis, de las dos dosis que son diferentes, ¿no es cierto? De estas vacunas, si fuera aprobado por la ANMAT y se distribuyera de manera apropiada, a nosotros nos tocarían 23.000 vacunas de ellas. Y la indicación del Ministerio de Salud de la Nación es que deben ser aplicadas a los grupos de mayor riesgo dentro de los trabajadores de la salud, que son los que trabajan en terapia intensiva, en las guardias externas atendiendo pacientes, a las personas que trabajan en ambulancia transportando pacientes COVID y a aquellos que trabajan manipulando muestras en el laboratorio. Así que esos son los grupos que si todos los pasos anteriores se cumplieran, son los grupos prioritarios que el Ministerio de Salud nos ha indicado. Y yo creo que te contesté todo. Finalmente, es Diego Santilli, luego les podré explicar en detalle todo lo que es el dispositivo territorial y el terreno, no es algo que yo maneje ni que dependa de mí. Muchas gracias. Buen día, doctor Rosario Vigozzi de la red. Bueno, para dar un poquito de certidumbre, ya que estamos en las fiestas, viendo llegar el 2021, tomando en cuenta la combinación entre los rebrotes que usted mismo dice que están por llegar, que están llegando, y también los planes de vacunación que están a la vista. ¿Cuál es el panorama en una línea de tiempo que tenemos que evaluar para el año 2021? ¿Va a haber una curva de alivio o más o menos? ¿Qué pregunta más importante, Rosario? Fíjate, yo voy a tratar de volver a aclarar lo que quise explicar al principio, porque para la gente, para que tenga cierta proyección para adelante es muy importante esto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que por delante tenemos una segunda ola. Eso significa, esta es una enfermedad que evoluciona en olas, ha evolucionado así en todos los países del mundo. Tuvimos una primera ola que la completamos, como ya lo dije varias veces, hace más de un mes, y tenemos que trabajar muchísimo para estirar el intervalo de este tiempo que hay entre esta primera ola y la segunda ola que tendremos. Y sobre todo lograr que esa segunda ola venga lo más tarde y sea lo más pequeña posible. De eso se trata lo que tenemos que hacer. Y los dos instrumentos que tenemos para hacer eso, como dije recién, es intensificar investigación, rastreo y testeo, que es lo que estamos haciendo y están los datos para mirar, y volver a construir una capacidad social y ciudadana de refocalizar en estas pequeñas pero tremendamente importantes medidas que yo estoy diciendo. Uso significativo y permanente del tapabocas bien colocado. La nariz tiene que estar bien cubierta en la base y bien abajo en la pera. Si les queda grande y se les cae, hacer un nudo atrás en lo que agarra la oreja o cambiarlo, pero bien colocado. El metro y medio es el salvador, tapabocas y metro y medio es muy salvador. Y si eso ocurre en el espacio abierto, la probabilidad de contagiarse es infinitamente pequeña. El punto es que muchas veces nos encontramos con un amigo, con un familiar, estamos dentro de una casa y queda incómodo seguir con tapabocas, queda incómodo no poderse abrazar. Y esa incomodidad es la que tenemos que estar dispuestos a vencer, a hacer el esfuerzo. Y nuevamente, cuanto más jóvenes somos, menor concepto de riesgo hemos construido a lo largo de la vida y por lo tanto ahí hay un diálogo para construir en la familia, entre los amigos, sobre que ese concepto de riesgo puede no autopercibirse, pero el riesgo está y sobre todo no tanto para los jóvenes sino para los que conviven con los jóvenes. Entonces allí hay una tarea que todos tenemos que hacer. Todos podemos observar al otro que incumple, pero también todos podemos aportar algo para mejorar la situación dentro de nuestros propios vínculos, nuestros propios conocidos, nuestras propias familias. Así que un poco el timing, los tiempos que nosotros estamos buscando que logremos construir, es si intensificamos estas dos medidas entre todos y logramos que la segunda ola, porque esto tal vez, esto podría ser perfectamente, si podemos disminuir la interacción social, sobre todo ahora que pase la Navidad, este aumento de casos que tuvimos por supuesto que puede bajar nuevamente si somos capaces de sostenerlo y podemos nuevamente demorar la segunda ola. Si logramos demorar la segunda ola para los meses de marzo, abril o mayo, esa segunda ola nos alcanzará cuando estaremos completando la campaña de vacunación a todos los grupos de riesgo en la Argentina, porque a lo largo de enero, febrero, marzo, abril y mayo, el gobierno nacional tiene compromisos de diferentes fabricantes de suficiente cantidad de vacunas para todos los grupos de riesgo. Entonces ese es el objetivo, es un esfuerzo de tres o cuatro meses más que tenemos que seguir focalizados porque esto no terminó, porque si no focalizamos se nos va a anticipar la segunda ola y si la segunda ola se anticipa y nos toma sin una buena campaña de vacunación, el dolor social va a ser mayor. Ya lo estamos viendo lo que pasa en Europa y eso es lo que tenemos que evitar. Ministro, funcionarios, buen día. Matías Panza para Multivisión Federal. Recién respondía a usted algunas cuestiones vinculadas a la vacuna que llegaría mañana. ¿Cuándo se prevé que comenzaría la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que faltan estas autorizaciones y que llega mañana efectivamente la vacuna? Y una de las medidas que probablemente anuncie el gobierno nacional en el día de hoy es el cierre de fronteras internacionales y están evaluando también el cierre de fronteras nacionales. ¿Hay que hacer también un cierre entre los viajes a nivel local? Gracias. Nosotros en términos de viajes consideramos que si todos hacemos el esfuerzo de testearnos al volver, si salimos por más de cuatro días, que es un riesgo suficiente, y nos testeamos al volver, consideramos que los viajes los podemos sostener. Allí, como siempre, le pedimos a la ciudadanía que nos tenga paciencia, que es un proceso que lleva una, dos o tres horas y es incómodo, pero siempre cuando volvemos a la ciudad, testearnos es una tranquilidad para nosotros, para nuestra familia y para toda la comunidad, una vez que uno sale y se relaja un poco en las vacaciones. Así que eso es lo que nosotros queremos insistir, estamos haciendo un enorme esfuerzo económico, organizacional, operativo, todo el sistema de salud, todo el sistema de gobierno con un montón de voluntarios de diferentes áreas, tomando los testeos, fortaleciendo los laboratorios, la estructura de cada uno de los hospitales. Y luego, cuando es la vacuna, ahora en este primer cargamento viene una pequeña cantidad de dosis de vacuna, a la ciudad le tocan 23.000 primeras dosis, de manera que nosotros en cuanto lleguen aquí, si la ANMAT aprueba la vacuna y podemos ver la información, y científicamente y técnicamente está todo bien, empezaremos a distribuir esa vacuna rápidamente, es una campaña por la magnitud pequeña que tiene, relativamente simple y corta. El gobierno nacional ha comunicado que a partir del 15 de enero tendrá un cargamento mucho más significativo, y para ese entonces tendremos todo el sistema listo para poderlas distribuir, sea cual sea el tipo de vacuna que venga. Pero vuelvo a insistir, entre enero, febrero, marzo, abril y mayo, hay compromisos de suficientes fabricantes de una enorme variedad de vacunas, algunas que vienen por la Organización Mundial de la Salud, otras que son de contratación directa, otras que son de fabricación aquí en la Argentina y con México, todas ellas van a estar disponibles, nos quedan cuatro meses por delante, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Muchas gracias. 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 Gracias.